¿Por qué Argentina tiene una gran deuda con Haití? Bueno, hola, y Argentina tiene una gran deuda con Haití porque Argentina mandó policías, gendarmes, militares en esa invasión, en esa ocupación que le llamaron de solidaridad con Haití. No es así, no fue verdad. Además, a Haití, además, las tropas que fueron para ocupar ese país pobre, 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 esas tropas llevaron el cólera. Entonces ese país, además de las muertes de bala, las muertes de ese ataque que tuvieron tropas que fueron de todos los países diciendo que era una ocupación humanitaria. No es verdad. Bueno, está viviendo una situación muy grave Haití, está con muchas pérdidas de vidas y las madres de Argentina le quiere hacer un homenaje hoy leyendo este poema que lo hizo una joven, Stephanie Martelli, que nació en Porto Príncipe, en Haití, en el año 1974. Así que yo se los voy a leer y presten atención, porque el poema tiene mucho de la situación y de lo que es Haití. Dice así, Hay que aclarar que no nos mata el polvo, el polvo que nuestras abuelas recogían en puñados, ellas que fueron siempre un poco de ceniza y de sal mezcladas, la sal y la ceniza que nos dieron nuestros muertos. Ni es el polvo de las carreteras en que morimos, es el propio asfalto, es solamente tu brazo, tu mano, tu furia, tu humanidad perdida, furia de ser solamente producto de esos pequeños pensamientos con que destilas constantemente tu violencia. Es esta cólera, esta inhumanidad, este miedo que arma tu mano y nos mata. No tenemos tiempo suficiente para llorar entre los muertos. No puedes creer que estemos de pie. Nosotros que vemos hacia el mar y sin embargo estamos. Bueno, un homenaje al pueblo haitiano a decir que sigue la lucha, que no los vamos a abandonar y que tenemos esta gran deuda para pagar con ellos.